Salve el avión Caminando entre fuselas Por una calle larga Salir al campo frío Aunque unas traías de la madrugada De la madrugada Mataron a Federico Cuando la luz asomaba El pelotón abarró No asomiró a la cara Todos borraron los ojos Rezaron Ni Dios te salva Por tu callao Para mi Sangra en la frente Y plomo en las entrañas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Salve el avión Que fue engrenada el crimen Saber que fue engrenada En su gran ar Sin labio Caminando Solo con ella Sin miedo a su guaraña Hablaba Federico Requebrando la muerte Requebrando la muerte Y ella contestaba Porque ayer En mis versos compañeras Sonaban besos De tus secos De tus secos Al mar Mataron a Federico Cuando la luz Cuando la luz asomaba El pelotón de verdad No asomirá el cara 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 En mis versos Interzus El peCI En su Geld 這是